Hablando ahora un poco de... ¿Usted no ha tenido alguna decepción que haya dicho? Ya, mosquita de los gallos, no me voy a bregar más con esto. No, porque fíjate qué es lo que pasa. La peor decepción es los gallos. A mí no me la dan los gallos. A veces te la dan ciertos amigos que tú conoces. No los gallos. Los gallos no dan decepción. Los gallos te salen el que está claro los gallos. Saben que los gallos te van a salir buenos, malos, regularos, y usted tiene que estar preparado para esto. Si usted no está preparado para eso, no críe gallos. Ahora, decepción te da cuando gente que tú consideras que son amigos tuyos te hacen cosas que tú ni te lo imaginas. Entonces, esas son las peores decepciones que hacen los gallos. En los gallos... Los gallos es el mejor termómetro para tú medir la calidad de una persona. El que no sirve te la hace a la entrada o a la salida de una vez. El que no sirve en esto. Los mejores amigos, los grandes amigos míos los he conocido yo a través de los gallos. Pero son gente fina como su gallo, como yo le digo. El que no sirve de una vez te enseña el refajo. Y ya tú sabes que no sirve y sale de él. Pero los gallos no dan decepciones. La gente que bregan con los gallos y los amigos tuyos que están en los gallos, esos son los que te dan decepciones. Eso es lo que le da la decepción. Sí, eso, los gallos no. Los gallos te dan rabia a veces que tú te incomodas para esto. Pero tú sabes que es un gallo. Claro, como te dice que son tres cosas. Ganan, pierden o entablan. Claro, claro. Y te pelea un día uno como un fenómeno. Después te pelea que no hace ni la cuarta parte de lo que es. Pero eso tú tienes que estar preparado. Es un animal. Y más como se juegan ahora. Son animales que a los siete meses están en la gallera. Peleando antes. Cuando los gallos te jugaban pelado, a los ocho meses se les daba el primer tubo.